Música No quise darte todo, todo desde mi vida Saqué de mis adentro en lo que ahí creía Una ofensión inmensa por hacerte mía Y una voz en mi pecho que no me mentía De las cosas nuevas siempre cuesta tanto Fue por temas luchar contra todo tu encanto Y arriesgué contigo hasta la última gota Del canto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? Pero las cosas nuevas siempre cuesta tanto Fue por temas luchar contra todo tu encanto Y me arriesgué contigo hasta la última gota Y ahora te vas conmigo hasta la última gota ¡Pero por temas luchar contra todo tu encanto Y ahora te vas conmigo hasta la última gota